Vamos a conversar con el compagilito, como no, con mucho gusto Vamos a ver al niño travieso Hasta le meritito en cenar Primero me dieron cuarto, ahorita van a querer llorar El niño travieso dice más o menos De acuerdo a los bajadores de la sierra, compa Miguelito De niño no fue a la escuela porque le quedaba lejos Lo enseñó a leer su abuelo, como recuerda a sus viejos Que chulada ya en la par, desde niño era travieso Su infancia fue de ranchero, de eso presumió orgulloso Comprando chivas lecheras, ahí empezó su negocio Miren como son las cosas, ahora es hombre poderoso No voy a hablar del pasado, les hablaré del presente Hoy es un hombre importante, lo aprecia mucho a su gente En el rancho allá en la pal, el viejo se sonrió al ver Con un conjunto norteño siempre será recibido Con una banda tocando sus canciones y corridos Que retumbe la tambor, que disfruten sus amigos Su nombre no se lo citigo, ya está de sobra a mentarlo Es persona muy humilde y muy sencilla al tratarle Amigos tengan cuidado, no vayan a traicionarle Y ya con esta me despido, y no tardo en regresar A que canta embajador, el estreno va a alcanzar El corrido de los años, también le gusta escuchar Ahí quedó hijo hombre Ahora le podemos poner la vida a mafioso a la hielera UGH! UGH! Gracias por ver el video.